Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Alguien no ha oído hablar de la relación entre Anderchel, uno de los nombres más sonados en el mundo de las celebridades, y Hakan Sabank, a quien la alta sociedad llama el pescador factancioso, la relación entre Ander y Hakan, de la que innumerables personas dicen que su amor terminará. Al cabo de un mes, continúa a todo vapor. Nuestro du, que alguna vez estuvo en las redes sociales como si hubieran jurado compartir solo las extremidades del otro, no ha dudado en posar de cuerpo entero últimamente. Hakan Sabank y Anderchel se fueron de vacaciones a Bali las últimas semanas y se ganaron enemigos por sus momentos agradables. Anderchel, que fue bombardeada con críticas por su actuación y su cambio de estilo, dio lugar a rumores de que dejó de actuar cuando eliminó la frase actor de su cuenta de Instagram y eliminó las fotografías de las producciones en las que participaba. En las últimas semanas se han dado buenas noticias sobre Anderchel, quien comenzó la universidad nuevamente para ingresar a la familia Sabank como novia, y su único amor, Hakan Sabank. La noticia de que querían coronar su amor con una boda sencilla en el extranjero este. Verano fue noticia en el mundo de las revistas. Anderchel, que fue vista en un lugar en Etiler con su entrenador de actuación, negó los informes de que dejaría la actuación. Y dijo, no existe tal cosa, es imposible. Al joven actor, que también anunció un nuevo proyecto, le preguntaron sobre el tema más. Curioso, matrimonio. Los periodistas que le entregaron un micrófono, preguntaron, ¿Es cierta la noticia del matrimonio? Hizo una pregunta. Anderchel respondió a las acusaciones de que se casaría con Hakan Sabank diciendo, por ahora no existe tal situación. ¡Gracias! ¡Gracias!